J Balvin, cantante colombiano, recibió el premio Impacto Latino 2022. El artista fue galardonado por su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto en reconocimiento de su labor por el bienestar emocional. El reggaetonero ha sido un abanderado de la salud mental. NTN24 fue medio de comunicación aliado de este evento de la ONU.